Buenas tardes fanáticos hípicos de todo el país. Continuando con nuestra sección perfil hípico, donde damos a conocer los perfiles de jinetes, dueños, criadores, entrenadores y todos los entes involucrados en la hípica dominicana, hoy tenemos al buen amigo y empresario Javier Aguiló, quien es uno de los más entusiastas propietarios de ejemplares en el hipódromo quinto centenario, a quien damos las buenas tardes. Bienvenido a perfil hípico, Aguiló. Muchas gracias, Rafaelito, por darnos la oportunidad de venir aquí al establo, Patricia. Estamos a tu disposición de contestar cualquier tipo de inquietud que tú entiendas y cualquier tipo de aporte que se pueda hacer por esta hípica que tanto amamos. Comenzando con, valga la redundancia, con tus inicios. ¿Cómo inicia? ¿Qué motiva a Javier Aguiló involucrarse a la hípica? Bueno, mis inicios, vamos a decir, mi fanatismo por los caballos, básicamente por los caballos de carrera, viene desde que yo soy muy niño. Yo nací y me crié ahí en la avenida Francia, esquina Doctor Delgado. Ahí vivía una familia, éramos todos muchachos que andábamos siempre juntos, pero vivía la familia de Alessandro, muy conocida, que tenían un hijo que era especial. Entonces él andaba con esos radios, tú recuerdas a Rafaelito de Pila, que tenían un cover de piel. Y él oía la carrera y trallaba los radios y cosas, como si él aportara y hiciera pool. Él no hacía nada de eso, pero él tenía su caballo favorito. Y era un fanático. Y era un fanático más. Y ahí, te estoy hablando de los años 68, 69, yo con 4, 5, 6, 7 años, oía la carrera de caballo narrada por Don Simón, que en paz descanse. Y de ahí me fui haciendo fanático de algún caballo, Feloflores, etcétera. Luego ya en el Perla, ya con otra edad, fui codueño con unos amigos de varios caballos que corrían por el establo Cibao. Luego me separé, luego mis hijos comenzaron a hacer equitación y venía siempre aquí con el difunto barranco que en paz descanse. Luego la relación mi de Angelito es conocida y nada, ahora estoy aquí como dueño, como criador. Tú eres nativo de la capital, pero tu ascendencia familiar es de San Pedro. Bueno, mi papá vino por San Pedro de Macorís y vivió allí unos años, pero ya nosotros todos nacimos aquí. Me hablaste de que fuiste copropietario de ejemplares en el desaparecido Perla Antillana. ¿Recuerda de cuáles ejemplares fue lo primero que tuviste derecho? Ahí, ustedes recuerdan los reclamos eran a 10 mil pesos, entonces entre 3 o 4 de a 2 mil pesos. Yo le reclamé al doctor Calcaño Pervez. También el malcriado fue parte de nosotros. El malcriado en un momento tuvo récord de pista. Sí, 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 señor. Y todavía yo creo que el récord prevaleció mientras duró. Y eso quedaba ciento y pico de metro. Él salía, te recuerdas, de los 1.600 y los caballos iban en la curva y él era el que salía. ¿Era contemporáneo del doctor C? No, y de un caballo de renegado, de renegado. Con renegado era que corríamos duro lo clásico. Y entonces tú fuiste copropietario de varios ejemplares más. Sí, de varios, pero eso era más bien de que si faltaba por un reclamo no completaba. Yo no tenía ni siquiera la edad. Tú te recuerdas que en aquella época había que tener una edad para que le dieran licencia. Yo ni tenía esa edad en ese momento. Básicamente ahora hace siete años que uno ha iniciado aquí en ya en el quinto centenario. Pero una carrera que tú recuerdes en el Perla Antillana que te marcara. Un clásico que ganó el malcriado. Eso fue un remate espectacular de él. Fue un caballo que yo le tuve mucho cariño a él. Después había carreras de upper best. Ese dejó mucho dinero porque lo reclamamos en 10, lo ganamos en 10, en 14, en 18 y un segundo en 22. Y después nos lo reclamaron en 18. Después era el terminador y cosas así. Pero con otro, con lo blanco a mí me va mal siempre. Nunca he tenido un caballo blanco ganador. Por eso le huido. Cada vez que yo veo que es ruano o cosas así, son muy ganadores. Pero con eso no me ha ido bien. Ya trasladándonos a la actualidad donde nos encontramos en el quinto centenario, ¿cuándo adquieres tu primer ejemplar y cuándo nace el Establo Patricio? Hace como siete años hubo una importación de la Federación de Dueños de Caballos de Charlestown. En ese momento había fallecido Barranco. Yo más o menos venía. Ya, por ejemplo, la comida que yo represento había alimentado a psicóticos para ir al Clásico del Caribe. Ya yo más o menos tenía mucha relación con Angelito. Por lo menos iba a sus subastas, aunque no comprara nada. Y nada, decidimos meternos en dos caballitos. Ahí compramos a Dihuac, un caballo alazano que ganó un par de veces. No era un gran corredor. Y compramos a Secret Millionaire, que sí la ganamos varias veces, pese a una lesión grave que tenía y se le agravó aquí. Y luego la llevamos a donde el doctor Contreras a usarla como madre. Y tenemos ahora mismo tres productos de ella aquí en el hipódromo. Bueno, está Material Girl, que nos la reclamaron. Está Black Mamba y está el potro que ustedes vieron, el potro saíno oscuro. Y hay dos productos más de ella en la finca. Una hembra que es el cruce exacto de Material Girl. Y hay un macho, hijo de Trap Game, una hembra también, perdón, hija de Trap Game, con ella, que esa nació este año. Tú también tenías un ejemplar importado que ganó varias carreras, inclusive eventos clásicos. Oh, Freedom Alley. Freedom Alley fue un caballo. ¿Cómo tú adquieres a Freedom Alley? Freedom Alley fue un caballo de Charlestown, que a mí me gustó desde que llegó. Él llegó viejo, solo con dos victorias aquí. Digo yo, pero este tiene que ser de carrera. Búbal lo escogió y en las rifas que hacían, tú ves, uno siempre le pedía el establo a otro. Se lo sacó mi amigo Vitico Villaverde y me lo cedió. Lo ganamos bastantes veces, inclusive un clásico contra caballos. Eso fue Nadal contra Corrientes, como siempre lo hemos hecho. Pero como tú muy bien mencionaste mis orígenes, yo soy fanático de las estrellas orientales. O sea, que por perder a mí nadie me ve pantal de un sitio. A veces que uno coge mucho, mucho coraje, pero uno lo sufre ya. Y después cuando cruzan por el espejo de adelante, ya se te vela todo. A tu juicio, ¿cuál ha sido el mejor ejemplar que tú has tenido, tú como propietario? Aquí en esta etapa, Freedom Alley, sin duda. Y como nativo, Snapdragon. Que se lo compré al, es cría del actual, fue cría del actual comisionado, Francisco Pabonesa. En protreros tresando, lo compré y ganamos mucha carrera con él. Hablando de, ya no como propietario, sino lo que tus ojos han visto en la hípica dominicana, sobre todo aquí en el quinto centenario. A tu juicio, ¿el mejor ejemplar nativo y el mejor importado que tú has visto en esta hípica? Bueno, aquí en el quinto centenario, el mejor nativo que se ha visto es psicótico. O sea, los números están ahí. ¿Los números no mienten? Si corría con nadie o corría con alguien, él corría con los que corría y le ganaba convincentemente. Y ganó el clásico del Caribe convincentemente. Y llegó cuarto en una copa contra fraternidad con todo en contra. Igual que como corrió el caballo de este año, con todo en contra, y aún así llegó segundo. Un gran caballo. También como nativo había Sweet Honey, tremendo ejemplar. Y de los importados, de lo que yo he visto aquí. De lo que yo he visto aquí, convincentemente, la campaña que puso por dos años consecutivos Mr. Lightning lo hace en los últimos siete años, el mejor importado que hay. Que haya habido importados, que hayan ganado muchas carreras, que han dominado, que han ganado sí y no, que haya competencia más feroz ahora. Ya esas son cosas que tú no lo puedes. Pero yo creo que ganó 16 o 17 carreras consecutivas, inclusive todo lo clásico, con toda la libra del mundo. Y para mí ese es un caballo importante de los que ha habido aquí. En el aspecto ya personal, ¿cuál ha sido el momento que tú más has disfrutado como propietario aquí en el Hipódromo Quinto Centenario? O el clásico que ganamos con Fridon Alli. Fridon Alli venía de perder un clásico, donde solo corrimos tres ejemplares, dos del Establo Moisés. Y tú sabes que aquí hay, siempre están los orejeros y entrenadores. Tú vas a correr con el blanco, y el blanco era el chance. El blanco no explotó a nosotros y perdimos por la cabeza de un caballo saíno de él, que después ganó varios clásicos, que sustituyó al blanco. Pero después no lo ganamos. El blanco es Harlow. Harlow. Y el otro falleció coincidencialmente en el mismo sitio que falleció Fridon Alli, en la curva de arriba por la torre. Ahí se partieron los dos. Lighting Go podía ser ese caballo, un caballo saíno entero. Nada, ese no ganó ese clásico, y nosotros veníamos con esa. Más que veníamos con, veníamos también con la trezañera, con, íbamos a correr con la trezañera, que desde aquel entonces, que era apasionata, de mi amigo Angelito. También creo que estaba mi primogénito, del difunto Yael. O sea, fue una carrera, un caballo que acababa de importar el Wells. Y nosotros nos bajamos con nuestro caballito de Charlestown, que había costado la quinta parte de todos los otros, y ganamos el clásico. Lamentablemente, esto es negocio. Y después se lesionó y murió. O sea, o te lo llevan, o tú tienes que correr. Yo en eso nunca he tenido miedo. Yo corro donde yo pueda ganar. Finalmente, Aguiló, de los ejemplares que tú tienes en estos momentos como propietario, ¿de cuáles tú esperas más para que la fanaticada tome eso en cuenta a la hora de...? Bueno. Porque hay que estar claro, el fanático que te sigue a ti, que sigue la hípica, la sigue con un fin. Bueno. Jugar, sacarse un pool. Claro, eso es lógico. Hay muchos que viven del romanticismo, pero la mayoría, la idea es hacer su pool y acertar con los seis, independientemente de cuál es el dividido. Claro, claro. Eso es lo que hay que buscar primero. Mira, nosotros tenemos muchas esperanzas en un caballo que acabamos de importar. Se llama Ansic. Ese es un caballo ganador de varias primeras en Estados Unidos. Es libre. Caballo costó caro de potro. Ha corrido muy, muy bien toda su carrera y nosotros esperamos que ese sea el buque insignia del lado de los importados de nosotros. Y del lado de los nativos tenemos mucha fe en estos dos potros que van a debutar este año de dos años. Lo están haciendo increíblemente bien. Y bueno, siempre Blanc Mamba, hijo mío. O sea, que yo te puedo decir. O sea, si los pies no hubieran acompañado, a lo mejor no hubiera ido mejor. Le dimos esas tres carreras de la triple corona por los romanticismos. No se las debimos haber dado. Pero él es de carrera y él sí le dejan el paso, él pasa. Claro, esperemos ver cómo vienen los otros. Porque uno, todo el mundo quiere tener un campeón, todo el mundo quiere tener psicótico, pero nada más ha nacido uno. Ni el que los crió ha vuelto a tener uno. O sea, que eso es muy difícil. Es muy difícil. Finalmente, un mensaje a esa gran fanaticada que ama la hípica. Sigue los ejemplares del establo, Patricia, pero sobre todo es un ferviente seguidor del hipismo de nuestro país. Un mensaje a esa fanaticada que te sigue. Bueno, es verdad. Y yo les recomiendo que sigan haciendo su jugada, que sigan jugando su pool, que sigan sus ejemplares que les gusta, como decía Radamé, que el mejor caballo es el que a ti te gusta. Aquí hay mucha gente buena. Aquí hay muchos dueños buenos. Y nada, sigan a la gente seria y sigan a la gente buena y sigan jugando su dinero. Que esto va para adelante. Aquí hay un pulpote en cuatro millones y pico. Esta administración desde hace tiempo ya se pagan los pools inmediatamente. O sea, que hay una ayuda a la inversión del caballo de fuera. Bueno, ese fue Javier Aguiló, un propietario entusiasta, inversionista, pero sobre todo un enamorado de la hípica de la República Dominicana. A ustedes continúen con Hípica Sensacional. ¡Suscríbete al canal!